Ani, 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 solo te quiero En el momento que estás conmigo Ani, 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 solo te amo Y sin embargo, te necesito No estoy enamorado de ti Porque no es amor lo que siento por vos Pero quisiera que estos momentos No terminarán jamás Ani, 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 yo no te amo Y sin embargo, te necesito Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Ani, 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 solo te quiero En el momento que estás conmigo Ani, 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 solo te amo Y sin embargo, te necesito Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Ani, 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 solo te amo Ani, 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 solo te amo Y sin ti Ani, Ani, solo te amo